Ey, y dice, hoy me siento bendecido por la mano de Aljipab y así es que voy a rendirle un homenaje con este estilo salvaje, inmerso a este traje, te invito a que armes tu equipaje porque nos vamos de viaje hacia lo desconocido We come back to the night, chico, mira y aprende como aplico en el rap Mis cinco sentidos, tengo actitud de pan, I will be gone Y tú lo sabes, desde los doventa con los chaves En plazas y en parques escribiendo nuestra historia, dibujando momentos lento Mira como pasa el tiempo Mira que tengo el rap y yo siempre estoy armando Sabes que en esa cosa ya te estoy acabando Sabes que tengo todo el mando Por tanta venganza que tienes te terminaste envenando Como que pegando si yo te voy a matar No me vas a perdonar porque te voy a violar Hermano, tú no eres de los mejores Yo soy a ellos más, el mejor de los vengadores Ay, el mejor de los vengadores Sabes que tengo la lírica, mira que sí soy del mejor Ay, mira que tengo a diario Y tengo la letra A de buen tamero y del abecedario Del abecedario, pero yo te mato a diario Sabes que en esto yo sí soy legendario Yo mato con improvisación Por favor, a él le dé perdón Mira que tengo este rap y no das ahí un perdón Porque sabes que te mato aquí la improvisación Sabes de Holanda vendedonas Que con ese nivel de tal mierda Ni Dios te perdona Ni Dios me perdona, ni Dios me perdona Pero Él perdona, lo dice a las personas Hermano, es una broma Dios no perdona a estas putas Pokémonas Ay, esas pocas Pokémonas Sabes que mi flow en este momento aquí siempre se controla Sabes que tengo toda la esencia A mí no me hables de Dios Y a Dios yo le hago competencia A Dios tú le haces competencia Dígame Dale que te dice 3, 2, 1, tiempo Mira mi hermana que tú tienes que entender Por hacerle competencia estarás bajo de él Mira como rímen tablo ¿No ves que siempre pierde en la pelea el diablo? Yo tengo todo el ritmo y tengo todo el desvelo Porque sabes que en este momento me tiene que ello Mira que yo lo hago muy bello Claro soy el diablo porque desde ahí controlo el cielo ¿Cómo que va a salir del cielo? Si rampeando cada vez que yo noto tú estás en el suelo Es mejor que ya no hables de la cogida que te voy a dar No te perdonará ni tu madre Ay, no me va a perdonar ni mi madre Tengo todo el ritmo hermano Mira te digo compadre Sabes que el lobo no es innato Claro no me perdona porque voy a llegar Tu último rato ¿Cómo que esto vato? ¿Cómo estás gritando? Porque es tu hermano Solo lo estás apoyando Hermano Provisación A este idiota por favor denle el perdón Tiempo Un aplauso para estos dos locos Dale un aplauso brother Dale un aplauso que se lo merecen Esa es Listo Listo 4x4 libre Comienza nota Cierra ZDQ DJ listo Vamos con la mano arriba Que es la segunda ronda Con la mano arriba Con la mano arriba Dale arriba Con la mano arriba Con la mano arriba gente Dice 3, 2, 1 Tiempo Mira pana no hay forma de que me gane Si tu eres rapero solamente de mis fans No piensen que yo no lo sé hacer Es que cuando se rapia con malos uno baja el nivel Mira que en esto tengo el ritmo ya de Estella Tienes un nivel tan bajo será porque tienes a frente ella ¡No! Mira perezosos ya lo dijeron Aparte de mal rapero O envidioso Pero no importa Que no te envidios Dale 3, 2, 1 Tiempo Yo la tengo frente a ella Porque me gusta mucho y es demasiado bella Mientras eres desastroso Tú te quedas con él El idiota está celoso Me quiero daño de improvisación Después de estar en ronda Creo que vas en depresión Mira tengo el tetrato cual traste Y ya te revivieron Hijo de puta Cuando dinero pagaste Cuando dinero pagaste Dale gente Para más arriba 3, 2, 1 Tiempo Yo no pago buen dinero Yo te mato fácilmente aquí Porque yo si soy sincero Me eliminaron Porque todos tenía miedo Y además no me da el voto Porque le gané el ruedo Mira como me va a dar Y yo también con contenido Sabes que en este momento Yo siempre hago ruido Sabes que tengo el contenido Después de esta acogida Vuelvo a Venezuela Como el perro mantenido Como el perro mantenido Si yo trabajo duro aquí en la calle Por eso he resistido Mi hermano Yo te mato acá Si tú no trabajas nada Te mantiene tu papá Así me detiene mi papá Sabes tengo todo el ritmo Hermano También tengo todo el A Sabes tengo toda la noción Me mantiene mi papá Eso no es gasto Eso es inversión Como que es una inversión Dos, tres, dos, uno Tiempo Esa mierda no es inversión Mira como muestra ahorita Improvisación Piensa que es una inversión Que le den dinero Para que fume en su habitación Última hijo de puta Como tengo el ritmo Sabes que te mato Este momento para el abismo Mira que yo lo hago Que sencillo Que con proceso Agradecen que compré cigarrillo Como lo que compré cigarrillo Tiempo Un punto aplauso Para estos dos Bueno Dale Listo Ante todo Amigos Los panas Ya saben Todo aquí Un río para los dos Un río que se lo merece Listo jurado Decisión en Tres Dos Uno Pasa el IQ Un río para nosotros También que se lo merece